Que chingados hago yo aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No controles mis sensaciones, no controles ¡Bájate! Contigo no quiero nada, no quiero nada Nada por mi vida Contigo quiero todo, no por mi corazón Nada por mi vida Contigo no quiero nada, no quiero nada Nada por mi vida Contigo no quiero nada, no quiero nada Contigo no quiero nada, no quiero nada Nada por mi vida Contigo no quiero nada, no quiero nada 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 ¡Gracias!